¡Uh! ¡Me gustan las motos! Estamos en el circuito de Silverstone Stallone. Circuito de Silverstone. Con Ángel, Ángel Tiesto. Con nieto. Oye, Ángel, ¿es verdad que en su día para adelantar a un piloto te tuviste que subir a un piano? ¡Qué loco, los años 80! Mérigo, subirse a un piano significa pisar las líneas rojas y blancas que hay a los lados de la pista. Muy bien. ¡Mira, una moto! ¿Quién es ese piloto? Es Lorenzo. Bueno, pues corre como los mil demonios, ¿eh? Ojo, y eso que ayer nos dijo que su moto tenía mucha gripe. ¿Qué dices, Nico? Que tenía gripe, adherencia. Ah, bueno, pues sea lo que sea, nos alegramos de que se haya recuperado. ¡Mira, otra moto! ¿Quién es? Aleix Espargaró. Aleix Espargaró. Bueno, ¿qué decir de Aleix Espargaró? Bueno, a ver... Lleva casco, lleva unas botas y va vestido con un esquijama. ¡Que es un mono, Nico! ¡Un mono! ¿Qué? ¿Que Esparragó es un mono? ¡Madre mía! ¡Un mono llevando una moto! ¡Esto ya no se ve ni en el 5! Es verdad, este tío es increíble. Ha tocado el techo, ¿eh? Pero yo me voy. ¡Ahora, adiós! ¡Un mono conduciendo una moto! ¡Me gustan las monos, los monos y motos GP! ¡Qué locura! ¡Motos GP! ¡Me gustan los monos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!